Mire usted el nivel de esfuerzo de esta indígena otomí que quiere ser presidenta de la República por obra y gracia de Claudio X. González. Le voy a leer solamente un párrafo de este reportajazo de la revista Polemón. Durante los últimos 18 años, es decir, la era de los exenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, Xochitl Galvez fue beneficiada con contratos por 64 millones de pesos, en su gran mayoría otorgados por adjudicación directa, es decir, regalos directos y membretados del gobierno federal para sus empresas high-tech service y operación y mantenimiento de edificios inteligentes. Pero hay algo mucho más grave en esta circunstancia y que la revista Polemón revela. No es casualidad, dice el propio documento de la revista Polemón, no es casualidad que en su declaración patrimonial omita deliberadamente información relacionada con sus empresas y este conflicto de intereses. ¿Por qué crees que no aparecen estas empresas? ¿Cómo puede ocultar este enriquecimiento directo de sus relaciones políticas y con el Estado mexicano, César? ¿Cómo lo logra esconder Xochitl Galvez? Pues yo creo que más bien lo que ella hace es guardar silencio, ¿no? Cuando le conviene, por ejemplo, hace unos días antes, justo el día que sacamos la investigación, unas horas antes, ella se jactó de que las giras por el país ahora que va a ser fichita, que no corcho lata, es más bien una fichita de la oposición, que, como dice Eder Guevara, lo que va a hacer Xochitl Galvez, pues supuestamente va a financiarse con sus empresas, ¿no? Con su empresa, ella solo habla de una empresa, ella solo reconoce la empresa High Tech Service y dice, no, bueno, yo voy a obtener recursos de esa empresa para financiar mis giras, pero lo que ella no dice es cómo ha obtenido tanto dinero sus empresas, ¿no? Es lo que oculta, es lo que le oculta a la gente, es lo que le oculta a sus seguidores, es lo que le oculta a sus propios fanáticos de la oposición, y es lo que tampoco vemos que digan los medios. Yo realmente no he visto, después de que presentamos esta investigación, que se le haya dado un seguimiento a los medios, que los medios nos digan si es verdad, si es mentira, que lo refuten. También hay como un absoluto silencio porque saben que es verdad, ¿no? Y en el colmo del cinismo, como dice Luis Guillermo, es increíble que tenga el descaro la señadora de no dar cuenta de sus empresas en la declaración patrimonial que presenta el Senado de la República. Ni siquiera en 2022 ni este año hay una sola palabra en su declaración patrimonial que hable de que ella tiene empresas, ¿no? De las empresas que tiene su marido, del dinero que tiene ella en el banco. Solo, pues ella puso algunas de sus deudas, de tarjetas de crédito, pero en realidad no hay transparencia. Ella tanto que se la pasa exigiendo transparencia. No hay ni una pizca de transparencia en su declaración patrimonial. Es increíble el cinismo que tiene Sottsil Galvez, ¿no? Y que los medios hegemónicos no lo estén contando, no le estén diciendo esto debería ser un escándalo. ¿Cómo es posible que la senadora oculte de su declaración patrimonial a sus empresas, oculte lo que obtienen sus empresas y no quiera revelar cuál es su verdadero patrimonio? ¿A quién pertenecen esas empresas en términos de registro público, César? Veo que en su reportaje ustedes hablan de que una de estas empresas pertenece a su pareja. Hay que aclararle a la gente que nos está viendo que Sottsil Galvez vive desde hace, no sé, 30 años, 20 años con su pareja, pero que no están civilmente casados. Quizá ese es un mecanismo también para burlar las leyes de los servidores públicos, porque al no estar casados, pues no tienen obligación de reportar los ingresos y los intereses comunes, aunque vivan juntos desde hace 20 años, tengan un hijo en común. Y incluso la hija mayor de Sottsil Galvez, pues también trabaje como representante legal de estas empresas. El asunto aquí es que ¿a quién le pertenecen estos negocios, César? ¿Quién es el dueño? ¿Quién aparece como dueño, como representante, como presidente del consejo de administración? ¿Es Sottsil Galvez o es su pareja? Ahí puede estar un vértice de la tranza, ¿no? Sí, por ejemplo, la de Omey es una empresa que se ha vuelto un poco más difícil de rastrear. Si tú buscas en el registro público del comercio, si tú colocas los instrumentos notariales que supuestamente tiene esta empresa y que aparecen en las plataformas de transparencia, no das con su acta constitutiva, no aparece. Está un poco fantasma, pero las autoridades que han hecho contratos con esta empresa, pues a la hora de hacer los contratos, dan como cierta la información que se presenta, ¿no? Eso habría que profundizar un poco más en la investigación de esta empresa. Pero, por ejemplo, a la que sí tuvimos un acceso y que no fue tampoco tan fácil, pero fue a la de Hightech Service, ¿no? Que es como la empresa de Sottsil Galvez por... Pues la primera empresa que tuvo esta empresa, según el acta constitutiva, pues fue registrada en Pachuca Hidalgo y pues tiene como socia mayoritaria a Berca Sottsil Galvez Ruiz y tiene como socios a Sidronio Galvez Juárez, que seguramente es su primo, y a Francisco Llamas de la Fuente. Ellos dos son socios de esta empresa, de la primera empresa, la más famosa de Sottsil Galvez. Y que imagínate, un dato también que te vas a morir de la risa cuando te lo cuente, es que en el sexenio de Vicente Fox, ella, que se jacta, pues, de ser ingeniera en computación, de que su empresa, pues, está especializada en ese rubro, hizo un contrato en tiempos de Vicente Fox, como... Pues obtuvo un contrato por... dar hospedaje y alimentación para 1,650 personas que participaron en la etapa final nacional de los onceavos Juegos Nacionales Deportivos y Culturales del sector medio ambiente y recursos naturales en Cancún. O sea, imagínate, o sea... Una empresa... Una empresa supuestamente dedicada a la proveeduría de servicios tecnológicos, videocámaras, servicios de industrialización y de modernización de edificios, que también, pues, porque ahí está el contrato y hay que aprovecharlo, da hospedaje, alimentación, y le reparte gelatinas a 1,600 personas, pues, es un negociazo el de Xochitl Galvez, multifacética, multiétnica, y además, multiproductiva, ¿no? Y lo que te habla es de que estaba urgida por contratos, ¿no? Le salió esta oportunidad con Vicente Fox y dijo, hay que aprovecharla, ¿no? ¿Sabes qué? Invéntate un hotel y la alimentación, como dices, vamos a hacer gelatinas para todas y todos y vamos. No, o sea, que no nos quieran vender lo que no es Xochitl Galvez, pues. César, ¿en qué sexenio, ya nos has contado que prácticamente ha atravesado los últimos 18 años de la administración pública con contratos, pero ¿en qué sexenio le fue mejor en este rubro a la indígena otomí que vive en las lomas de Chapultepec, el barrio más lujoso de la Ciudad de México? ¿En qué sexenio se sirvió con la cuchara más grande, Xochitl Galvez? Pues mira, qué buena pregunta, porque casualmente a Xochitl Galvez le fue mejor con Peña Nieto. O sea, ¿qué estaba haciendo Xochitl Galvez con Peña Nieto? ¿Qué cosas, a qué acuerdos llegaron? Porque en 2010, si recuerdas, en la elección de Hidalgo, ella juraba estar en contra del Pría Muerte, pero con el tiempo, pues ella, yo no recuerdo al menos una oposición fuerte o firme de Xochitl Galvez en el sexenio de Peña Nieto. O sea, y era cuando mejor le fue, ¿no? Le fue mejor con Peña Nieto y le fue mejor en esa época con el IFA, bueno, con el INAI de Peña Nieto, ¿no? Entonces te habla de que le estaba yendo muy bien. Y era una forma de... Claro, era una forma también de mansear, pues de mantener al margen a este tipo de políticos, como tú decías, al estilo de Roberto Madrazo, ¿no? Que se vuelven millonarios y empresarios de las medicinas y otros en el pasado, los tipo Hank, que ahora ya son banqueros, ¿no? Y que tienen un montón de dinero por todos lados, pues en realidad surgen de este tipo de oportunidades, ¿no? De llegar al poder y de hacer business y negocios con el gobierno. Es la forma en cómo ellos obtienen recursos, ¿no? ¿No? ¿No?